¡Suscríbete al canal! Mi nombre es Santiago Gutiérrez y soy profesor encargado de este equipo, a los cuales están esperando ansiosamente, poder ya volver y trabajar en la pista que el colegio nos está terminando. Queremos invitarlos junto al Departamento de Educación Física a realizar la siguiente rutina de ejercicios. Recuerden que una vida activa en este periodo de pandemia es muy importante. ¡Acompáñennos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!